Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar una ensalada tropical. Tengo aquí, en principio, la piña. La tengo cortada a la mitad. La piña, como veis, y ya la tengo vaciada. Totalmente vaciada de la carne. Media piña troceada. La otra media no, porque si no es que no nos va a entrar todo lo que tenemos aquí. Media, solo media. Luego tengo por aquí un aguacate troceado, un mango troceado, dos kiwis amarillos. Luego tengo por aquí unos pocos brotes de lechuga. Luego, un poquito de vinagre balsámico, que sea en crema, dulce. Un poco de miel. Ya tengo por aquí por el fondo. Un poquito de miel. Luego, tengo aquí en esta taza, de los restos de la piña y del mango, tengo aquí hecho media taza de zumo. Ya lo tengo colado y todo. Luego tengo aquí el zumo de medio limón. Luego, por aquí tengo seis dátiles sin hueso, cortados a la mitad. Luego, 250 gramos de queso fresco de cabra. Bueno, pues empezamos. ¿Y qué hacemos lo primero? Bueno, un bol. Echamos aquí la piña, el kiwi, el mango y el aguacate. Todo aquí. Toda esta mezcla aquí. Vale. Una vez ya tengamos esto aquí dentro, vamos a coger una taza, donde tengamos el zumo. Aquí. Y hacemos el alineo. Venga, ¿qué echamos aquí? Venga, aparte, el zumo del millolimón. Un poco de sal. No mucho, ¿eh? Un polliquito solo. Vale. Echamos también dos cucharadas de miel. Aproximadamente. Vale. Y un poquito de vinagre en crema balsámico dulce. Vale, como una cucharadita. Todo en pequeñas proporciones. Venga, y ahora envolvemos todo esto. Ya, lo envolvemos bien. Va a cambiar de color, lógicamente va a ponerse negro totalmente. ¿Lo veis? Con el vinagre se pone negro. Vale. Nos va a hacer un contraste de dulce salado. Aquí esto es fabuloso. Bueno, una vez tengamos esto bien envuelto, lo echamos aquí en el bol. No todo, ¿eh? Luego al final echaremos otro poco por encima. Pero bueno, echamos aquí. Vale. Como la mitad más o menos, sí. Y ahora cogemos una cuchara y lo vamos envolviendo. No lo envolváis muy enérgicamente, porque si no se os deshace, se os hace por ahí. Pero esto es para que se coja bien del aliño. Bueno, una vez ya tengamos esto, pues lo que hacemos es que ya vamos a rellenar la piña. Esto es muy fácil, esto no tiene historia. Esto simplemente es tener los ingredientes, trocearlos y listo. Venga, echamos aquí también los dátiles y el queso. El queso no lo echamos al principio, porque si no se nos va a deshacer. Ya le pegamos aquí un venidito nada más que al final y listo. Venga, aproximadamente 250 gramos de queso. Venga. Vale, pues esto está listo. Insisto en lo del queso, ¿eh? No lo echéis justo al principio, porque si no, hacéis un puré aquí que no veas. Venga, pues ahora rellenamos las piñas. Bueno, esto calculáis. Esto es casi una piña para dos personas. O sea, estoy teniendo a esto como para cuatro personas. Porque tú te comes una piña de estas con todo este relleno y vamos, que ya te quedas ya lleno. Esto es más o menos una piña para cada dos personas. Bueno, pues nada. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos aquí en la base unos brotes de lechuga. No hace falta que sea mucho. Unos poquitos. Vale. Variaos los que queráis, ¿eh? Ahora vienen en bolsitas preparados estupendamente. Cogeis los que queráis. Venga, pues unos brotes de lechuga. De una manera también original. Ahora, verano, fresquito. Los metéis en la nevera un ratito y esto os queda fabuloso. Bueno. Pues ya está. Vale. Ahora simplemente nada. Verter aquí el relleno. Y casi, casi lo tenemos listo. De momento fácil, ¿eh? Esto no tiene lío ninguno. Y tenéis aquí una cosa original y rica para el verano. Para este calor que tenemos ahora. Bueno. Más o menos. Vale. Viene el otro. No. Ah, bueno. Luego el aliño hace... A ver. Yo lo he hecho este. Me gusta. Pero vosotros si queréis cambiarle el aliño. Le podéis añadir algún otro tipo de fruta. También. ¿Eh? Añadís como queráis. Pues añadirle también unas nueces. Si queréis. También. O, yo qué sé. O melón. También. Como queráis. Bueno. Pues esto. Está. A mí me sobra aquí un poquito. Pero bueno. No es mucho. ¿Eh? Si no, tampoco lo voy a llenar tanto para que se quede esto a reventar. Bueno. Vale. Pues nada. Ahora ponemos por encima algo para decorar. Y ya tendríamos lista la ensalada. Venga. Pues vamos a poner... Uy. Que se me escapa la rodaja de kiwi. Una rodaja de kiwi por aquí. Vale. Un trocito de esto así. El aguacate. Vale. Para que quede un poquito esto más decente. Y ya. Agarado aquí por el final. Le echamos otro poquito de esto. Por encima. Bueno. Pues ya está. Ya está listo esto. Bueno. Pues aquí tenemos nuestras piñas rellenas de ensalada tropical. Espero que os guste la idea. ¿Eh? Y mira lo que hemos tardado. ¿Cuánto hemos tardado? Nada. Tres o cuatro minutos. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Piña rellena de ensalada tropical. Que aproveche. A disfrutar. ¡Gracias!